¡Salvar mañana! Llevo mil años en esta ciudad Y aún no conozco a nadie Hay mil cosas en esta ciudad Y yo en casa otro viernes Ir al club, el salseo, el famoseo Yo cuidando de ti y tú cogiéndote el ciego El vermú, el tardeo, el mañaneo Aquí no se puede vivir Y cuando por fin empezaba a estar bien Me vino una pena Y soñé otra ley Con un amanecer Y en la tierra morena Aquí todas somos diferentes Hoy ha venido mucha gente al bar Ponme otra cerveza caliente Porque no va a ser todo trabajar Vamos a gastar lo que nos quede Ir al club, el salseo, el famoseo Yo cuidando de ti y tú cogiéndote el ciego El vermú, el tardeo, el mañaneo Aquí no se puede vivir Y cuando por fin empezaba a estar bien Me vino una pena Y soñé otra ley Con un amanecer Y en la tierra morena Esto es súper hostil Y en la tierra morena Y en la tierra morena Y soñé otra ley Con un amanecer Y en la tierra morena Y en la tierra más ¿Qué oyó?